Creo que si seguimos en esta bonita tarde amigos Amigos de Capricio Cerreño Quiero mandar un saludo con esta bonita canción a mi compa Anaya Que la esta pidiendo mas o menos llamado A que lucero Y vamonos Quédate conmigo esta noche Te he hecho una copa Te cantaré canciones que dicen tus aldeas Quédate conmigo esta noche Te hagamos una fiesta bajo la luna llena Quédate conmigo esta noche Te hagamos una fiesta bajo la luna llena Contaremos las estrellas a ver que no ento amar El que gana destapa las champañas Pero esta mañana en que te voy a enseñar Es aquel lucero que brilla en el cielo Es el que concede los tres lejos de Dios Amor Ayer yo le pedí Que esta noche vinieras y conmigo estuvieras Y era así Al buen lucero Al buen lucero Pide letra el deseo Mientras yo te mire Y te repito Que te quiero amor Ayer yo le pedí A ti se te realicen los deseos que pediste Y que seas feliz Y que seas feliz A ti se realicen los deseos que pediste Y que seas feliz Y que seas feliz Al vuelo cero que ve la tradición Mientras yo te quiero y te repito que te quiero amor Ayer yo le pedí Que esta noche vinieras y conmigo estuvieras y quedas así Al vuelo cero que ve la tradición Mientras yo te quiero y te repito que te quiero amor Ayer yo le pedí Que esta noche vinieras y conmigo estuvieras Me dijera así ¡Ay que vamos! ¡Ay que sí! Un saludazo para el compa Chiguardo También de los admirables Para el compa Lenchito Aquí anda haciéndole de Inge ¡Vámonos con esto! Se llama La Hielera ¡Vámonos con esto! Se llama La Hielera Con los versos recordaba Todo lo que me he decidido Se me calentó el terreno Me buscaban por mafiosos Me atacaban varias muertes Con la prensa publicaron Y como si fuera poco Con la prensa publicaron ¡Vámonos con esto! Se llama La Hielera Me escurece y me amanece Si se trata de una llama Pero tengo quien me enfoque Solendo me aviento al agua Me gusta escuchar consejos Pero no me manden nada Cuando algo me sale mal A mí nadie me regaña Despacio por donde quiera Con damas y camaradas ¡Vámonos así oiga! Las molas no piensen en falso Porque vamos haciendo heredas Y llevamos en bien provisiones También varios rollos de manguera Vamos a sembrar bastante mota En el meropio de la sierra El terreno que tengo apartado Tiene buenos aguajes cerquita Pero vamos a hacer campamento En la cueva de más arribita Pues están estratégicamente Para controlar toda la vista ¡Arriba la sierra! Por si acaso no sale el chamoco El terreno y un morral de parque Armas cortas de grueso calibre Y también rimas de largo alcance Porque hay que cuidarse de todo Para sacar el negocio adelante A los ardos no les tengo miedo Pero siempre hay que estar prevenido Especialmente cuando ya empiezan A confiar mis bonitos contigo Pero hay muchos que son bajadores Y que quieren pasarse de miedo El cerro que tengo, la siembra El boludo no alcanza a mirarnos Por un lado nos tapan los tiros Y por otro los alcantilados Hasta el guayo, el caguazo y el diablo Y el caballo que la están pelando Y aquí vamos con seis toneladas Y las cuevas estamos secando Y ya todas las tengo tratadas El señor me la viene comprando Venga prima a brindarte un bucana Y otra siembra ya vamos planeando Venga prima a brindarte un bucana Que no te habrán dicho Que no te habrán dado Y si hay un capricho que no he realizado Y si hay un espacio perdido en tus días Yo quiero llenar el ojo en mis tonterías Quiero una respuesta y la quiero pronto Dime si en tu vida has amado otro tonto Y que no mi amor Y que no por favor Y que al menos en esto el primero soy yo El primer tonto de tu vida quiero ser El primer tonto es la muerte mujer El primer tonto ya será satisfacción De cualquier modo yo te di mi corazón Dime si en tu vida has amado otro tonto Dime si en tu vida has sido el primer tonto Así quiero vivir yo Capricho y ser dueño Que no te habrán dicho Que no te habrán dado Y si hay un capricho que no he realizado Y si hay un espacio perdido en tus días Yo quiero llenar el ojo en mis tonterías Quiero una respuesta y la quiero pronto Dime si en tu vida has amado otro tonto Dime si en tu vida has amado otro tonto Y que no mi amor Dime si en tu vida has amado otro tonto Y que no mi amor Y que no por favor Dime si en tu vida has amado otro tonto Y que al menos en esto el primero soy yo El primer tonto de tu vida quiero ser El primer tonto en que te va a matar mi mujer El primer tonto ya será satisfacción De cualquier modo yo te di mi corazón Dime si en tu vida has amado otro tonto Dime si en tu vida has amado otro tonto Dime si en tu vida has amado otro tonto Dime si en tu vida has amado otro tonto Dime si en tu vida has amado otro tonto Haré este corrido para un hombre a todo dar Es para un amigo, un amigo de verdad Conocido en todos lados donde sea lo verán Desfrutando de la vida muy alegre lo verán Conocido como el Checolas y como a su padre Ella se adelantó algo que no es lejos En su tiempo fue por estar y siempre mintido Al cambiar siempre derecho Con esto hay que cambiar Yo soy alto de estatura es un estilo singular Me gustando con camaradas pasando un rato relax También iniciando me gusta matar el estrés Con una cerveza helada con eso me pongo al cien Pero algo que más disfruto es tener a mi familia Que soy mis cegos y mi madrecita querida Yo por ellos tu y tu mientras Dios me preste vida Con esta me despido ya me paso a retirar Recuerden que son su amigo y no se les va a olvidar Donde sea muy sencillo me hagan de mirar Donde sea muy sencillo me hagan de mirar Donde sea muy sencillo me hagan de mirar Conocido alguien igual Será la persona ideal Tienes todo y algo más Solo sé que tú podrás Conocido alguien igual Será la persona ideal Tienes todo y algo más Solo sé que tú podrás Sí, como yo Solo sé que sin mí no vas A lograr tu felicidad Tienes que saber Que se sueña De mi vida A lograr tu felicidad Conocido alguien igual Y sin mí no vas A lograr tu felicidad Tienes que saber Tienes que saber Estar conocido alguien igual Tienes que saber Tienes que saber Tienes que saber Tienes que saber ¿De dónde, amigo, vengo? De una casita que tengo más abajo del regal De una casita chiquita De una mujer bonita que me quiere apoyar De repente hay una parra Donde cantan las cigarras y se hace esco el viento al sol Un portal tiene en el frente Y en el jardín una fuente Y en la fuente un caracol Ya la tiene cubierta La trina y en la puerta que la barda ya cubrió Y en el portal una hamaca Y en el portal una hamaca Y en el portal una hamaca Y adentro me perdió Un rabo que la tope Y de quien de Guadalupe que está en la sala al entrar Ella me cuida si duermo Me verás y estoy enfermo Y me ayuda a cosechar Y de quien de Guadalupe que está en la sala al entrar Y de quien de Guadalupe que está en la sala al entrar Y de quien de Guadalupe que está en la sala al entrar ¡Suscríbete al canal! 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 A la que tanto amaba Es un misericordioso en el producto Esa mujer que tanto yo adoraba Yo ya No puedo ser feliz en este mundo Si suena y así se oye, Capricio Cerreño Pero tu amor me ha de traer la calma Llego en mi ser con un pena profundo Esa mujer que tanto yo adoraba Yo ya No puedo ser feliz en este mundo Me gasté con el alma tristecida Y me llevaste la inquietud de mi exubercia Aquí en mi pecho me gasté una onda herida Con él Recuerdo inolvidable de tu ausencia No puedo ser feliz en este mundo 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 No puedo negarlo mi amor Estoy celoso Al verte platicando con él Te puse curioso No quiero volverte a mirar Con él en brazo Si me llegan a traicionar Les juro los mato No quiero volverte a mirar ¡Gracias por ver! 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 ¡Gracias por ver!